Sí, mire, de esto, desde que tomamos el cargo de jefe de la oficina fiscal, ya tuvimos una plática con el presidente municipal, Enrique Rivas, en el cual queremos que la oficina fiscal pueda acudir a los eventos que hace el municipio y dentro de esos eventos poner alguna carpa en el cual podemos nosotros darle información al ciudadano, ya sea de sus cuestiones, de sus tenencias, de sus trámites que requieran, y más que todo como una cuestión informativa. También estamos tratando de ir a ver empresas o el municipio, por decir, de tener un contacto más que todo ahí ya sea con el tesorero y manejar cuestiones en lo administrativo. Cuestión y tener un acercamiento también para dar las licencias de manejar. Indiscutiblemente, ustedes pueden ver que nosotros no podemos tener una recaudación por cuestiones de riesgo económico en ciertos sectores, en ciertos lugares. Aquí lo único que les pedimos es de que, por decir el municipio, se encarga de hacer un censo. ¿Quién quiere? Le pagan al municipio. Entonces, nosotros vamos, le damos el servicio de la licencia ahí mismo en el municipio y el municipio le pagan a la fin fiscal. Entonces, esos acercamientos queremos seguir teniendo, que queremos tener con el ciudadano.